Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Sabadito futbolero y el día de hoy amigos tendremos un partido bastante temprano ya que la selección femenil de México se enfrenta a la selección de Paraguay. Así es amigos despertamos y vaya partidazo tendremos y bueno amigos antes de comenzar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que la selección mexicana femenil vencerá a la selección de Paraguay y obtendrá su pase a los cuartos de final. Y bueno amigos sabadito futbolero y continuamos con la participación de la selección mexicana femenil y el día de hoy amigos la selección de México y la selección de Paraguay se enfrentan en un partido más de los Panamericanos 2023. Así es amigos y no se me despeguen de este videazo ya que en este video voy a darles los horarios así como los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo. Así que amigos comencemos. Así es amigos la selección de México cierra la fase de grupos de los Juegos Panamericanos ante la selección de Paraguay. Amigos por un lado tenemos al tricolor femenil las dirigidas por Pedro López marchan con paso perfecto en la justa deportiva con el objetivo de colgarse la medalla de oro. Como recordaremos la selección femenil viene de vencer a la selección de Chile selección alfitriona con un marcador de 3 a 1 que las posicionó como las primeras del grupo. Ojo que de ganar este partido se enfrentarán al segundo lugar del grupo B que podría ser la selección de Argentina o la selección de Costa Rica el próximo martes 31 de octubre. Así es amigos es por ello que este partido y es por ello que este partido es bastante importante y esperemos que las seleccionadas una tercera victoria ante Paraguay. Amigos este partidazo se va a disputar a las 10 de la mañana tiempo de México en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Y bueno amigos el partidazo entre la selección de México femenil y la selección de Paraguay lo podrás seguir por la señal en vivo de. Amigos este partido lo podrás ver por el canal de Marca Claro, Claro Sports, también va por el canal de Panamá Sports Channel y como ya se los mencioné dará inicio a las 10 de la mañana en bastante buen horario.